Descubre los efectos secundarios de la creatina entre los suplementos vitamínicos más utilizados en el mundo del deporte encontramos la creatina. Este compuesto, tan altamente demandado en la actualidad, puede suponer una serie de efectos secundarios que terminarán afectando a nuestro organismo. Se trata de un compuesto derivado de los aminoácidos arginina, glicina y metionina, que el cuerpo fabrica de forma natural en el hígado, el páncreas y los riñones. También podemos obtenerlo a través de una dieta rica en carne y pescado. Esta sustancia nos ayuda a fortalecer la musculatura y aumentar nuestra densidad ósea, siendo ideal para deportistas. Te contamos más al respecto y sobre los efectos secundarios de la creatina. Efectos secundarios de la creatina existen ciertas dudas acerca de la eficacia y efectos secundarios que puede ocasionar el consumo de la creatina sobre nuestra salud. Mientras que algunos lo consideran altamente dañino, otros lo incluyen entre los suplementos vitamínicos más recomendables. De hecho, según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva es una sustancia segura. Como decíamos previamente, nuestro organismo genera creatina de forma natural. No se trata de una hormona esteroide, como a veces se cree, sino que nuestro cuerpo la crea a partir de aminoácidos disponibles. La ingesta complementaria de esta vitamina nos ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular. No obstante, puede causar algunos efectos secundarios, como el aumento de la creatinina en la sangre, por lo que se ha llegado a asociar su consumo a la aparición de problemas en el hígado y los riñones. Sin embargo, a día de hoy no existen estudios científicos que respalden este hecho. Lo que sí es cierto es que las personas con enfermedades de este tipo no deben consumir este suplemento, así como otros muchos alimentos. Por otro lado, hay quien indica que la creatina puede provocar calambres o tirones, aunque esto no está demostrado. El único efecto comprobado del consumo de esta sustancia es un ligero incremento en el porcentaje de fibras musculares tipo I y B, lo que a su vez favorecería una mayor fuerza y resistencia en nuestro cuerpo.